El ambiente se nos quiere olvidar que el ambiente forma parte también de nuestras entrañas y que los sentimientos son paisaje y que lugares tan absolutamente recordados por la enorme infamia que acumulan en todo su historial como el algabobico son sencillamente la punta de un iceberg infinitamente desconocido por la mayor parte de la sociedad. Se nos quiere olvidar prácticamente a todos que la costa del Mediterráneo es el sistema natural más agredido del planeta y que ha rebasado con mucho los límites de la menor sensatez que pudiéramos calcular para nuestro propio funcionamiento. Pero al mismo tiempo lo que sucede es la perversión de la norma de convivencia que desde luego exige una sociedad democrática. El algabobico no solo incumplía todas las leyes sino también esa más que necesaria forma de enfrentarnos a nuestras propias realidades y a la convivencia con lo que nos sostiene y mantiene que no es otra cosa que los procesos naturales y las enormes cantidades de dádivas que vienen del funcionamiento de la naturaleza cuando dejamos que funcione correctamente. Pero detrás de ello hay también la amoralidad de este momento que nos toca vivir, un proceso de corrupción que ha sido precisamente a través del cemento y de la actividad de los constructores en el sector turístico donde ha alcanzado su más alta cuota. Y por tanto es un ejemplo de lo que debe ser parte de una meditación de toda nuestra sociedad y que en esta obra de teatro nos permite adentrarnos en todas las secuelas, en todas las relaciones que podríamos denominar de una sociedad que en buena medida ha perdido la razón. Gracias por ver el video. ¡Gracias!